Hola chicos, el día de hoy Están jugando Bebes, y yo soy una adulta Y voy a vacunar a un bebe Voy a agarrar La rosita que está Un poco extraña Está un poco extraña Voy a agarrar la otra Ven Creo que una se La voy a Pick up Ay no Ay no Ay, ay, se le cagó No Yo voy a agarrar la otra Voy a dejar que Que Mira Si le gusta Lo voy a decir A ver Está nomás Hay emojis Ok, ya es tiempo de ir Ah, ya Oye, vamos a ir a la pesca A ver Hay cosas Hay cosas para beber No más Voy a que Soy Creo que Puedo Pueden agarrar Cuando está un poco aburrido el bebé Voy a Voy a que Que ya se deje ahí sola Lo que quiero es tener Vacunar un bebé Pero Unos bebés Siempre se bajan Algunas veces Voy a ir por Aquí Puedo saltar Wow La voy a levantar a ella Voy a Voy a ver que Cómo puedo levantarla Ay, está atorada Voy a ir a agarrar a algunos Que están llorando Puedo escuchar una voz de bebé Puedo escuchar Ya había un bebé Voy a levantar Creo que tiene Está triste Creo que Necesita que Iga al parque Siempre cuando Están Tuiste Debo que Están Sí Creo que Está un poco aburrida Está como Me pone Muy es ese bebé Creo que Le gustó Sí o no No Todavía sigue ahí Triste Espero que Esté así Feliz Todavía sigue Triste ¿Por qué Sigue triste? Voy a Voy a Creo que Tiene Está triste Creo Que Está triste Porque Está Algunas veces Cuando unos Bebes Están ahí Aburridos Esto significa Están un poco Aburridos Yo Les voy a Mandar A una cosa Hay dos pisos Voy a ver Si quiere Bueno Voy a ver Creo que quiere Ah Voy a Creo que quiere Pit No 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 quiere No quiere No quiere No sé lo que Quiere Ella Ni siquiera Me pregunta Nada Voy a levantarla Creo Creo que La voy a levantar Creo que Está triste Porque Hay muchos lugares Que Algunas veces Está triste Creo que Lo voy a mandar A una casa Voy a comprar Una casa Estoy emocionada A comprar Una casa Están Casas Cerquitas No puedo Esto Eso es Chicalo Este También A ver Si puedo O De Es muy Poquito Voy a comprar La rosita Porque Me gusta Rosa Creo que Ya Tengo Mi casa Lista Creo que Creo que Está triste Porque Ella Voy a sentarme Un rato Creo que Ya voy a Get up Creo que La voy a levantar Esta De Ve Ve Venga Vete A la Esta Creo que Cuando está triste Creo que Debe Que Estar Bueno Chicos Nos vemos En otro Video Adiós